La Universidad de Michoacán La Universidad de Michoacán Bueno, primero gracias por permitirme mostrar parte del trabajo que he hecho durante mi doctorado. El área a la que yo me dedico es la cosmología y bueno, la cosmología, como casi todas las áreas de la física, tienen muchos problemas abiertos. Uno de estos problemas es el de la materia oscura y otro es el de la energía oscura. El contenido de la plática más o menos va a ser, primero me voy a centrar en estas dos componentes, motivar un poco por qué son necesarias. Después voy a partir de un, bueno, voy a presentar una formulación a nivel de lagrangiano. Para los que no sepan qué es, cuando llegue a esa parte me pueden preguntar. Y después, bueno, pues sabemos que la cosmología está en una época de grandes experimentos, donde cada vez las observaciones son cada vez más finas. Entonces, cuando uno propone un modelo teórico, es muy importante que nuestro modelo pase por los test observacionales. O sea, al final de la charla voy a ver si el modelo que les voy a presentar es capaz de reproducir observaciones. Bueno, entonces, primero sabemos que aproximadamente la materia que nosotros conocemos en forma de átomos, electrones, protones, etcétera, forma solamente el 4.9 por ciento del contenido total del universo. Hay otra componente que no sabemos muchas de sus propiedades, pero sabemos algunas. Y esa componente describe aproximadamente el 26.8 por ciento. Es diferente de otra componente que tampoco conocemos, pero que se reflejan de forma distinta, que es la energía oscura. Y esta se calcula, se estima que representa aproximadamente 68.3 de materia total en el universo. Entonces, voy a hablar de la primera, de la materia oscura, la que es más o menos entre 26 y 27 por ciento. Bueno, resulta que por el año de 1933, el astrónomo Fritz Zwicky se encontraba estudiando un cúmulo de galaxias, el cúmulo de galaxias coma, y entonces lo que él notaba era que el movimiento de rotación que describen las galaxias en este cúmulo, no puede ser descrito si uno solamente toma en cuenta la materia que es visible, no sólo a nuestros ojos, sino por otras técnicas de espectroscopía o interferometría. Y entonces, en particular encontró que la masa que debe ser responsable de estos movimientos de rotación es 400 veces, la que se observa es 400 veces más chiquita que la que se necesita para producir esos movimientos. Sin embargo, en esa época este trabajo no fue muy tomado en cuenta, entonces, este problema en esta formulación tiene más o menos desde 1933. Y en 1970, un astrónomo, Vera Rubin, se encontraba estudiando galaxias espirales. Entonces, lo que ella observaba es que si nosotros nos paramos en cada punto de la galaxia y medimos la velocidad de rotación de las partículas en ese punto, nosotros vamos a reproducir curvas como estas, que son las famosas curvas de rotación de galaxias. Entonces, la curva observada va por acá arriba, mientras que la curva que se infiere con la masa que uno puede contar, si pudiéramos pesar la galaxia con la masa visible, sería la curvita de acá abajo. Entonces, hay una discrepancia otra vez y se cree o se propone que el responsable de esta discrepancia es materia que no estamos viendo y eso es lo que conocemos como materia oscura. Entonces, nada más para puntualizar un poquito, para galaxias todavía podremos pensar que las leyes que rigen el movimiento en la galaxia son las leyes de Newton. Entonces, toda la fuerza está dada como nosotros sabemos. Y entonces, a esa fuerza puede ser producida por una distribución de masa, que va a ser la masa de la galaxia. Hay técnicas para saber, si yo estoy observando una galaxia, entonces lo que yo veo es luminosidad. Entonces, hay una conversión de luminosidad a masa de la galaxia. Entonces, así cuento la densidad, me fijo qué fuerza produce y entonces, si tengo la fuerza, puedo conocer la velocidad a la cual van a rotar las partículas. Y entonces, haciendo ese ejercicio muy simple, uno estaría reproduciendo la curvita de acá abajo y entonces, hay una discrepancia con las observaciones. Entonces, por ejemplo, a nivel de galaxias, se proponen halos de materia oscura, hay diferentes perfiles. Entonces, aquí en la densidad, uno añade la densidad del halo de materia oscura y ajusta ahora sí la curva observada. Bueno, ese es uno de los problemas. Entonces, la materia oscura puede formar estructuras. Está unida, por ejemplo. Y otra de las observaciones importantes es que, como las observaciones lo indican, nuestro universo actual se está expandiendo. Y no solamente se está expandiendo, sino que esta expansión es de forma acelerada. Hay un tipo de observaciones que es de los más comunes, es el de supernovas del tipo 1a. Hay dos procesos que son más probables, o que se cree que son los más probables para que se forme una supernova. Uno es que tenemos una estrella gigante roja y una enana blanca en un sistema binario. Entonces, las estrellas comienzan a girar y la gigante roja comienza a cretar materia de la enana blanca, hasta que se come todo el material de la enana blanca. El otro escenario es tener dos enanas blancas, que también es un sistema binario, se encuentran girando y en algún momento esas estrellas colisionan. Entonces, este es un problema un poquito más nuevo. El otro se formuló desde 1933. Este hasta 1998, dos grupos importantes que se encontraron estudiando muestras de supernovas, fueron los que encontraron que para poder explicar las observaciones, el universo se tenía que estar expandiendo de forma acelerada. Entonces, al responsable de esta expansión acelerada, es a lo que le llamamos energía oscura. Bueno, entonces, si nosotros queremos describir el universo, ocupamos varias cosas. ¿Qué materia tiene el universo y qué geometría tiene el universo? Bueno, una es que para la parte geométrica, uno puede considerar que la relatividad general es válida, además como indican muchas de las observaciones recientes de ondas gravitacionales, etcétera. Entonces, para la geometría, uno pone las ecuaciones de Einstein, se puede poner una teoría modificada de gravedad, y del lado derecho, este temunu representa el contenido de materia. Ahí uno tiene que poner todos los contenidos de materia que quiera modelar. Por ejemplo, la materia bariónica. A materia bariónica le voy a llamar a toda la materia ordinaria, que es como la que nosotros conocemos. Nosotros estamos hechos de materia bariónica, entre comillas. Otro componente de materia, la materia oscura, le pongo fría, porque son partículas cuyas velocidades no son relativistas, no son muy grandes comparadas con la velocidad de la luz. Y bueno, el modelo cosmológico estándar asume que una constante cosmológica que opuesta en las ecuaciones de Einstein, juega el papel de la energía oscura, o sea, que es el responsable de la expansión acelerada del universo. Entonces, como yo no sé nada, bueno, sí sé, pero no sé tantas cosas, ni de la materia oscura, ni de la energía oscura, no tengo ningún motivo para suponer que estas dos componentes del universo no pueden estar interaccionando. Entonces, uno puede proponer que estas dos componentes interaccionen y ver qué tan viable es la interacción. Entonces, pues en física siempre nos gustan las ecuaciones de conservación, entonces si asumo que estos dos se comportan como fluidos, cada uno tiene una densidad y entonces encuentro una ecuación de conservación. Y la otra cosa que uno quiere es que la total, o sea, la suma de estas dos se conserve. Entonces uno añade una interacción con un factor Q, pero si a uno le pongo el Q positivo, al otro se lo tengo el Q negativo, de tal forma que cuando sume, esa componente se haga cero. Entonces, pues toda esta forma parece muy puesto a mano, se parece como que uno no sabe de dónde se deriva este Q y lo introduce a mano, que es como se hace la mayoría de las veces. Y existen muchos modelos para modelar esta interacción. Y lo que yo voy a hacer es en vez de asumir que las ecuaciones de Einstein son válidas, bueno, sí lo voy a asumir más adelante, en vez de asumir que estas son las ecuaciones que rigen el movimiento de mis fluidos oscuros, voy a proponer un principio más fundamental para derivar estas ecuaciones. Entonces, la otra cosa que uno hace muchas veces en física es que cuando tiene un sistema, por ejemplo, podemos pensar simplemente en un péndulo y uno quiere estudiar cuál es la trayectoria que va a seguir el péndulo. Uno puede escribir para ese sistema una densidad lagrangiana y encontrar las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento en mecánica clásica se calculan como la trayectoria que hace que esta acción sea mínima. Entonces, tenemos que buscar mínimos de esta función. La idea aquí va a ser la misma, pero entonces mi sistema va a estar compuesto por gravedad. Voy a poner el lagrangiano gravitacional usual, el que me da las ecuaciones de Einstein, pero podría poner otro. Le voy a poner materia bariónica, para la materia bariónica también le voy a asociar una densidad lagrangiana que me va a dar las ecuaciones de movimiento. Voy a poner materia oscura con su propia lagrangiana, voy a poner energía oscura con su lagrangiana y la interacción también la voy a introducir desde este principio que es más fundamental que haberlo puesto a mano en las ecuaciones de conservación. Ahora lo que tengo que hacer es ir especificando cada uno de estos lagrangianos y la otra cosa que es muy común en relatividad general es que la gente trabaja con fluidos perfectos. Resulta que uno puede poner aquí muchos lagrangianos, bueno, lagrangianos diferentes, que me dan las ecuaciones de un fluido perfecto. Y lo que yo voy a introducir es conocido como el lagrangiano de Brown. La otra cosa es que si pensamos en un fluido normal, nosotros tenemos muchas formas de caracterizarlo. Los fluidos tienen una densidad, tienen un número de partículas, tienen una entropía, tienen una temperatura asociada, etcétera, etcétera. Entonces, este lagrangiano me permite definir las cantidades termodinámicas que uno conoce de física de fluidos. Y bueno, nada más por notación, G es el determinante de la métrica, ocupa una forma de medir distancias, a eso lo voy a llamar métrica. Rho es la densidad en el número de partículas, es la entropía por partícula. Las variables phi, teta y beta son multiplicadores de Lagrange. Estos me ayudan para obtener ecuaciones de conservación. Y alfa son coordenadas que etiquetan a cada fluido. Entonces, ahora que ya tengo esto lagrangiano para materia, para cada una de las componentes de materia, lo que quiero es minimizar esta acción para encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces, tengo muchas variables que son independientes, por ejemplo, ah, bueno, me faltó. Para el lagrangiano de interacción, también voy a proponer una función que va a depender de las propiedades de los dos fluidos que están interaccionando. En este caso va a depender del número de partículas de energía oscura, del número de partículas de materia oscura y también de sus entropías. J etiqueta componentes de materia y J etiquetan componentes de materia. Puede ser materia oscura o energía oscura. Y nada más aquí lo puse porque, por ejemplo, el lagrangiano de materia oscura está descrito por este lagrangiano, pero el de energía oscura está descrito por uno igualito, nada más que, por ejemplo, su densidad puede cambiar, su flujo de corriente puede cambiar, pero el lagrangiano, la forma del lagrangiano es la misma. ¿Y por qué, o sea, ¿por qué tienes aquí, de esta y aparte, al otro lado? ¿Por qué tienes más componentes? ¿Por qué tengo... ¿Alguna condición, digamos? ¿Por qué tengo... ¿Qué, perdón? ¿Qué es lo que te determina el número de componentes? ¿Tienes phi, theta y ato? ¿Son multiplicadores de lagrangiano? Son multiplicadores de lagrangiano. Phi, theta, phi... Ajá, pero phi y theta son escalares. Beta es un vector y alfa es también un vector porque son coordenadas. Alfa etiqueta las coordenadas, por eso le pongo el superíndice A. En particular, alfa corre de 1 a 3. Pero digamos, ¿está impuesto por alguna sanguía? Sí, está impuesto. Si uno quisiera describir las ecuaciones, por ejemplo, de un fluido perfecto y nada más pongo N y S, no puedo construir un fluido perfecto porque tengo muchos grados, me quedan grados de libertad y entonces estos multiplicadores de lagrangiano garantizan, por ejemplo, que voy a tener conservación de número de partículas, entre otras cosas. Pero sí se tienen que poner. Hay formulaciones donde no se escriben estos multiplicadores de lagrangiano, pero le tienen que agregar otras cosas porque si no, no está completo. Aquí nada más estoy considerando interacción entre componentes oscuras, pero lo que nosotros sabemos es que, por ejemplo, la materia oscura y la materia bariónica las puedo describir ambas como polvo y entonces en la ecuación de conservación puedo juntar las dos componentes. Y la otra cosa es que en vez de haber puesto, bueno, aquí todavía no escojo mi función, pero en vez de haber puesto, aquí voy a poner energía oscura como un fluido, pude haber puesto un campo escalar y entonces esta interacción dependería de las propiedades del fluido y del campo escalar. Bueno, entonces, tengo variables independientes y quiero minimizar la acción con respecto a cada una de esas para obtener ecuaciones de movimiento. En particular, cuando hago la variación con respecto a la métrica, obtengo las ecuaciones de Einstein, donde, para poderlo escribir así, yo tuve que haber definido mi tensor de interacción y en ese caso tiene esta forma que puede verse no muy bonito, y para los componentes de materia oscura y de materia, de energía oscura y de materia oscura, recupero las ecuaciones que la gente conoce como un fluido perfecto. Y bueno, entonces, de esta forma, yo nada más ocupo decir qué forma tiene la densidad, porque la presión queda completamente determinada una vez que yo especifique la función de densidad. Y bueno, antes de pasar, si yo hago la variación de esta acción con respecto a las otras variables independientes, voy a obtener cantidades físicas que son importantes. Por ejemplo, cuando minimizo con respecto a esta variable, lo que obtengo es la ecuación de continuidad. Si minimizo con respecto a otra variable, lo que obtengo es la conservación de la entropía por partícula, pero solo a lo largo de la línea de cada fluido. Y aquí nada más pinto esta, porque para hacer cosmología son las únicas que voy a ocupar. Y entonces, una vez que, bueno, reproduce el fluido perfecto, una vez que uno tiene las ecuaciones de Einstein, donde tiene la parte geométrica y la parte de materia, a uno le interesa derivar ecuaciones de conservación. Entonces, dados estos tensores, como los definí, y dadas las ecuaciones que vienen de las restricciones, yo puedo encontrar las ecuaciones de conservación para cada uno de mis fluidos. Y aparte de la ecuación de conservación, puedo encontrar las ecuaciones de Navier-Stokes para cada uno de los fluidos. Y bueno, entonces, la otra cosa es que, para ir fijando ideas en cosmología, uno asume que tiene un universo homogéneo, isotrópico, y la métrica que es compatible, una de las métricas que es compatible con un universo homogéneo isotrópico es la métrica de Friedman, de Mait, Robert, John Walker, y en este caso, utilicé sin curvatura, puse un espacio plano. Aquí, A es el factor de escala, este es el que nos está contando que el universo en realidad se está expandiendo. Si no pusiera este factor A, simplemente sería la métrica de una esfera. y bueno, otra vez, las ecuaciones de Einstein, pero ahora introduzco esta métrica en las ecuaciones y obtengo, por ejemplo, las ecuaciones dinámicas para este factor de escala y esas ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de Friedman que todo el tiempo van a escuchar en cosmología y además puedo definir el factor de Hubble como se hace de forma usual con A punto sobre A y entonces aquí podemos ver que este factor de Hubble lo que hace es relacionar la expansión del universo con la densidad de materia. Aquí, Rho y P son la suma de las densidades de todas las componentes de materia que tenga. Y bueno, entonces, para mi modelo, para mi modelo de interacción, yo puedo derivar las ecuaciones de conservación. Entonces, aquí está y otra vez etiqueta el fluido, puede ser el de materia oscura o el de energía oscura. Esta F etiqueta la interacción. Entonces, lo que antes se tiene en las formulaciones anteriores a estas formulaciones, lo que se tiene es que tengo las ecuaciones de conservación, por ejemplo, la 24 y entonces para agregar la interacción la convierto en 26. En este caso, no. En este caso, la interacción se desacopla de las otras densidades y tiene su propia ecuación de evolución. Esa es como una de las diferencias principales de este trabajo con trabajos que han sido hechos anteriormente. Y bueno, si uno asume una ecuación de estado barotrópica, que la densidad depende nada más del número de partículas. Si yo especifico esa función, pues casi ya acabé porque ahora ya sé cómo va a evolucionar de acuerdo a mis ecuaciones de conservación. Puedo encontrar la solución para estas componentes de materia y también puedo definir la presión porque la presión nada más tiene que ver con la densidad y el número de partículas. Entonces, para la interacción ahora la tarea consiste en buscar una función que represente la interacción. Entonces, aquí nada más por poner un ejemplo, proponemos como función de interacción un producto de las densidades de las otras componentes de materia. Aquí puedo agregar, no sé, términos que contengan a la entropía, formas funcionales dicho de mala forma a la que a uno se le ocurra, pero lo interesante sería encontrar una función de interacción que físicamente represente algo interesante. Perdón, ¿cuál es la motivación para poner esta forma en términos de los partículas y luego pones una función potencial o menos en términos que es el índice barotrópico? ¿Cuál es la motivación de esta forma funcional? Porque normalmente lo que uno es una función de distribución, ¿no? Bueno, resulta que esta función de, esta sí puede ser escrita si uno parte de una función de distribución, sí puede escribir algo como esto, pero aquí la motivación es nada más utilizar fluidos que son barotrópicos que no dependan de la entropía y que su presión sea caracterizado por una ecuación de estado que va a bajar este índice y va a poner W por R. pero podría poner, sí podría poner otra, otra cosa, sí, de hecho la única, a lo largo de toda la formulación lo que se mantuvo es que esta densidad puede depender tanto de N como de S y toda la formulación nunca, nunca asumí que la entropía es igual a cero, aquí más bien lo que estoy asumiendo es que es constante. Bueno, entonces si defino la densidad de interacción de esta forma, automáticamente tengo una definición para su presión de interacción y entonces aquí podemos ver muchas cosas, cuando uno tiene por ejemplo energía, energía oscura, esta W si es una constante cosmológica es igual a menos uno, entonces si le pongo a una de estas menos uno y asumo que la otra se comporta como polvo que es lo que comúnmente se hace para materia oscura, entonces aquí este término se anula y entonces tendría que la densidad de interacción se está comportando como polvo. Si cambio los coeficientes la densidad de interacción se puede estar comportando como otra componente de materia del universo, por ejemplo la radiación tiene W si no me equivoco igual a cuatro tercios y entonces eso también lo podría lograr con algún par de parámetros para estos y también si aquí pongo por ejemplo productos de entropías o algún otro también voy a ir cambiando la presión de interacción y puedo reproducir otras componentes del universo bueno entonces aquí nada más por definición voy a definir algo que se conoce como la densidad crítica esta es la densidad crítica total del universo puede ser como un promedio nada más para que se den una idea esto es más o menos de cinco átomos de hidrógeno por metro cúbico y este es un parámetro adimensional que me va a ayudar a redefinir la densidad y entonces ahora voy a escribir las ecuaciones en términos de este omega y entonces de la definición del factor de Hubble directamente obtengo que para este modelo esta es la función que tengo que modelar entonces al principio dije que en cosmología es muy importante que nuestro modelo teórico reproduzca observaciones entonces de esta función así de simple tengo varios parámetros libres tengo el omega 1 que va a etiquetar materia oscura es un parámetro libre no sé cuánto vale y me gustaría determinarlo tengo este índice barotrópico que no sé cuánto vale si fuera una constante cosmológica vale menos uno pero como no sé si es una constante cosmológica o no me gustaría que las observaciones me digan cuál es el que más le conviene que sea y este omega B etiqueta la materia bariónica y allí hay restricciones muy fuertes entonces ese no lo voy a tomar como un parámetro libre lo voy a tomar fijo y voy a tomar mediciones de Planck y bueno pues otra vez voy a ser tal vez muy repetitiva en esta parte pero uno quiere reproducir observaciones un modelo teórico no es ya suficiente si no es capaz de reproducir observaciones entonces si yo quiero reproducir un conjunto de observaciones lo primero que tengo que hacer es tener un modelo teórico asociado a las observaciones en este modelo de interacción mi modelo teórico es este aquí nada más construyo H porque la mayoría de las observaciones tienen que ver con esta H por ejemplo para supernovas ocupo integrales del inverso de H para otro tipo de observaciones ocupo directamente H para otros ocupo productos de H por integrales de H etcétera entonces con que yo de este H tengo determinados la mayoría de los observables y bueno pues tengo parámetros libres entonces una pregunta interesante es ahora cómo le hago para ajustar estos parámetros libres una de las técnicas más comunes es utilizar estadística valleciana que puede ser una plática completa pero aquí básicamente lo que uno hace es buscar qué conjunto de parámetros me da el máximo de probabilidad de que el modelo ajuste a las observaciones o sea busco el conjunto de parámetros que maximice esa probabilidad entonces ahora tengo un problema de máximos y mínimos así como de cálculo uno o cálculo dos pero tengo funciones que no son muy bien comportadas tengo un espacio de parámetros en este caso nada más tengo cuatro pero puedo llegar a tener más parámetros entonces el problema ahora es un problema numérico y existen ya en la en la red un montón de códigos que nos ayudan para resolver esas cosas pero siempre que uno mete la mano un código tiene que saber qué está haciendo porque si no no tenemos control sobre lo que está pasando y bueno entonces la técnica que yo usé no la voy a mostrar aquí pero básicamente lo que hace es poner en el espacio de parámetros tengo todos los parámetros a todos digo por ejemplo no sé si no hace nada pues no pongo nada para los intervalos donde va a empezar a buscar pero por ejemplo algo muy simple puedo decir quiero que la densidad sea positiva y esa ya es una información que es útil para explorar el espacio de parámetros en este caso no solo es eso sé que quiero que estén entre cero y uno este también quiero que sea positivo no es muy grande es alrededor de 68 73 y esta lo que quiero para que pueda reproducir una expansión acelerada es que esté entre menos un tercio y menos uno entonces hago un espacio de parámetros así si pienso nada más en dos por ejemplo en este y este es como hacer una cuadrícula y entonces ahí están todos los conjuntos de valores posibles y lo que hace la técnica es una técnica que usa cadenas de Markov lo que hace es que pone muchos puntos aleatorios al inicio y entonces va explorando se va cambiando de punto y evalúa la función puede ser esta o una asociada a las observaciones y entonces se para en un punto determina la probabilidad se para en otro la vuelve a determinar si la probabilidad del segundo es más grande que la del primero da otro paso y si no se regresa y entonces de esa forma es la forma en la que busca el máximo de la función de probabilidad y ya después que uno hace todo eso puede construir una tablita muy simple entonces después de un buen rato uno encuentra que el mejor ajuste o los parámetros que tiene el máximo de probabilidad es para materia oscura alrededor de 0.27 para energía oscura 0.67 el factor de Hubble aquí debería ser mayúscula es alrededor de 70 y para el índice barotrópico de la ecuación de estado me quedó menos 0.96 si uno piensa en el modelo cosmológico estándar aquí típicamente esto es igual a menos 1 entonces no está muy alejado este hay discrepancias entre los valores hay un grupo que argumenta que es alrededor de 68 y otro grupo que argumenta que es alrededor de 73 entonces bueno sería interesante saber si esto puede decir algo sobre ese parámetro más contundente este pues como dije al principio de la charla este típicamente es del 67.8% y este del 0.26% entonces vemos que no hay mucha diferencia con el modelo cosmológico estándar y si pienso en mi densidad de interacción en este caso quedaría de 0.04 es muy pequeña y su parámetro de ecuación de estado también me quedó de 0.04 el cual es casi polvo entonces aquí lo que demuestra es que una la densidad es muy baja entonces no está jugando un papel muy relevante pero tampoco se puede descartar completamente y bueno lo otro es que uno que siempre que hace esto tiene que reportar intervalos de confianza entonces aquí no sé si se alcanza a ver muy bien pero lo que está en la parte de abajo es la densidad de energía oscura y el que está que es el parámetro de Hubble evaluado hoy en día entonces la mejor estimación es este puntito y la región más interna son todos los puntos que están a 1 sigma o a 68% de la distribución la gráfica externa es a 95% y puedo construir más gráficas como estas por ejemplo este es del parámetro de la ecuación de estado la mejor estimación está aquí esta de acá es de energía oscura y entonces la otra cosa que uno puede ver de estas gráficas es si hay correlación entre los parámetros o no esta es otra es de materia oscura con el factor de Hubble hoy en día y otra del parámetro de la ecuación de estado con la densidad de materia oscura bueno podría ser tantas gráficas como pares de parámetros tenga y aquí lo que lo que se busca por ejemplo si no hay correlación lo más bonito sería que estas gráficas me dieran completamente elipses y entonces igual aquí no hay tanto problema porque la otra cosa que me podría pasar es que las gráficas parezcan una banana y en ese caso la degeneración de parámetros es muy grande además pues sabemos que cuando estamos buscando un máximo uno siempre corre el riesgo de que su máximo no sea global que te quedes atrapado en un máximo local pero justamente el método lo que busca es que no te quedes en un máximo local sino que estés seguro que estás en un en el máximo global pero puede haber más de uno entonces ¿hay un máximo local? podría pasar bueno podría pasar que haya dos que no haya un máximo global más bien que no haya un máximo global sino dos máximos locales que dan lo mismo y en ese caso si uno piensa en funciones de distribución si pensamos en una gaussiana sería como tener dos gaussianas y bueno nada más a manera de conclusiones partiendo de la formulación lagrangiana dedujimos las ecuaciones de Einstein dedujimos las ecuaciones para un fluido perfecto a partir de lagrangiano también partiendo de la formulación lagrangiana encontramos las ecuaciones que gobiernan la interacción no tuvimos que poner un acoplamiento a mano bueno a mano en las ecuaciones de continuidad sin embargo sigue haciendo falta encontrar una función de interacción que físicamente tenga propiedades interesantes y bueno contrastamos nuestro modelo con observaciones cosmológicas y bueno hasta el momento nos falta nos falta proponer más modelos de interacción nos falta encontrar uno que sea físicamente más más viable o más interesante pero lo lo bueno de este trabajo es que dependiendo del gusto hay gente a la que no le gusta escribir el término de acoplamiento a mano sino que esto tiene que ser derivado de principios más fundamentales y en este caso está introducido desde la acción y ya sería todo gracias